Nosotros lo que reclamamos bien firme desde la primera reunión, que de hecho la que se hizo ayer fue la tercera, es que se tenga en cuenta la pérdida de salario que fue del año pasado, de la paritaria que nunca se cerró en el año 2018, que la provincia de Buenos Aires nos dio un 32% de aumento cuando hubo una inflación de casi el 50, 47 y pico, no me acuerdo bien el punto exacto, pero que perdimos un porcentaje del 16% del año pasado. Entonces lo que nosotros decimos es que si se cierra, se tiene en cuenta ese porcentaje, recién ahí se puede negociar el salario para este año. Lo que propuso el gobierno fue solo un 5%, se mantiene en ese porcentaje del 5% en las tres reuniones. Pero sí hizo una propuesta en cuanto al salario de los docentes que recién se inician, de elevar a 18.000 y pico el salario de un docente que recién se inicia, hasta pasada la antigüedad de 10 y 12 años. Lo que significa que no le afectaría demasiado al resto de los docentes que tienen mayor antigüedad. Nuestro salario se conforma con muchos ítems que son, por ejemplo, la antigüedad, la ruralidad docente, si tenemos cargos jerárquicos. En base a eso, los salarios son distintos, son dispares. ¿Qué significa la propuesta que ellos hacen? Que solamente le afectaría un ingreso de 2.000 pesos más o menos a un docente que recién se inicia y de esta manera no se respetan los escalazones y se achataría la escala salarial. Eso fue lo que no se aceptó. El 5% que propusieron nada más que de recomposición del año pasado por la pérdida del 15%, 16% ellos ofrecieron un 5%. Y esta cuestión de que nosotros, si no es un porcentaje que beneficia al conjunto de la docencia de toda la provincia, no lo podemos aceptar. Nosotros tuvimos, finalizó recién un plenario de secretarios generales a nivel provincial, ayer en el distrito de Varadero, como en todos los distritos de la provincia, se hicieron asambleas de asiliados, donde se planteó la propuesta que se rechazó, donde lo que nosotros proponemos es un inicio de clases. Entonces, se lleva al plenario, se aprobó en el plenario, que terminó hace menos de una hora, y ahora falta el plenario de secretarios generales de Cetera. ¿Por qué de Cetera? Porque al no haber paritaria nacional, todavía hay 18 provincias que no tienen ni siquiera o iniciada o una propuesta de salario digno para los docentes en todo el país. Al no haber paritaria nacional, porque el gobierno la eliminó el año pasado, el salario queda con los docentes del resto del país muy en disparidad. Por ejemplo, el año pasado hubo una provincia que cerró con el 5%, otra con el 10%. La que mayor tuvo aumento salarial fue la provincia de San Luis, que cerró con un 45%. Entonces, hay un desequilibrio económico entre los trabajadores de la educación, donde, por ejemplo, Misiones, que cerró con una paritaria del 8 o 10, con uno de San Luis que tiene un 45%. Para ustedes, digamos, está del todo claro, digamos, el ir a una medida de fuerza estos tres días, o sea, con el panorama que tienen, pues bueno, obviamente esto lo discutirán las bases, hay plenarios y demás, pero lo que uno termina escuchando y va viendo y va leyendo es que la decisión de los docentes sería no comenzar el ciclo colectivo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires se aprobó esto. Falta la aprobación de las provincias. Yo creo que 10 reuniones o más, en las cuales los primeros 5 o 6 se mantuvieron con el 15, primero con el 10, después con el 15. Después, en agosto, decretó un aumento del 19%. Después nos agregó, además iba pagando sumas hijas, que fuimos cobrando todos, además pagó, por ejemplo, un presentismo a docentes que por ahí tuvieron inasistencias por enfermedad, a otros que no faltaron, no se lo pagó. Es un desequilibrio total en el salario de los maestros, que necesitamos también la recomposición salarial, porque los maestros también comemos, pagamos los servicios, pagamos la nafta del auto, tenemos hijos que van a las escuelas, y eso es bastante desequilibrado para la economía familiar. ¿Creen que puede haber un nuevo llamado del gobierno? Nosotros siempre estamos esperando el nuevo llamado del gobierno. Viste que mañana es viernes, el lunes y martes es el feriado de carnaval, pero eso no impide que si tienen buena voluntad desde la provincia de Buenos Aires salen a los referentes del Frente de Unidad, a los referentes que componen el Frente de Unidad Docente. Clarisa, a propósito, te quiero preguntar también por otro tema, porque sé que vos sos docente del nivel inicial y obviamente en esto podés tener alguna referencia. Muchos papás nos estaban consultando en estos últimos días que por favor nos ocupáramos al SINA, los otros días tuvo un precedente que fue que se estaba realizando la matriculación y donde se incluían alumnos de distintas edades en una misma sala, algo que había generado el malestar de los padres, finalmente esto se revirtió. Pero dicen que se están dando casos en otros jardines del Estado. ¿Tenés conocimiento sobre eso? Sí, mira, te cuento. A partir del año pasado, en febrero del 2018, se implementa una nueva resolución, que no recuerdo el número, pero que reemplazaría a una resolución que teníamos, que tenía la numeración 3367, que daba la norma para la inscripción en las diferentes salas. Pues sabés que el jardín se compone con niños de 3, 4 y 5, el jardín de infantes. Sí. Y después algunos jardines tienen sala maternal de 2 años. Sí. Lo que siempre reclamamos nosotros de los sindicales fue la universalización del nivel inicial, o sea que todos los chicos desde los 45 días hasta los 5 años tengan posibilidad de poder ir a un jardín de infantes. Lo que hicieron con esta nueva resolución fue subir el máximo que eran 25 chicos por sala a llevarlo a 28. Entonces una directora puede escribir hasta 28 o por ahí hasta dos chicos más que haría una salita de 30, por ejemplo. ¿Qué hacen? Sacan la figura de la sala, o sea sala de 3, sala de 4, sala de 5, e imponen la figura de la sala multiedad y multiciclo. ¿Qué significa? Que por ejemplo tenemos la sala de 2, que sería maternal, y después lo que sería nivel inicial, o sea jardín de infantes, podría ser una sala con nenes y nenes de 2 y 3 años, otra sala con nenes y nenes de 3 y 4, y otra salita con 4 y 5. Esto ya viene del año pasado. Lo que pasa es que llegó en febrero del año pasado y no lo pudieron implementar en toda la provincia. Lo que están queriendo hacer ahora es implementarlo a partir de ahora, pero las salas ya estaban ubicadas, ya estaban conformadas, los papás habían tenido reuniones antes de finalizar el año, de hecho tuvieron ahora al principio, desde que estamos con los docentes en las escuelas, por ahí algunos jardines hicieron las reuniones de padres, otras las van a hacer ahora. Sí, esta mañana habría una reunión de padres en el Jardín 903, por ejemplo, me decían porque había papás que querían manifestarse en contra de esta decisión. Sí, sí, a los papás esto los incomoda mucho, porque además nosotros lo miramos desde lo pedagógico. Eso te iba a preguntar, ¿se perjudica el chico? ¿Es perjudicial esto? ¿Cómo lo consideran? En realidad la figura de la sala que nosotros teníamos antes, que era la sala integrada, era por ejemplo que por ahí había conformación de distintas edades, 4 y 5. Pero lo que pretenden ahora es que todo el jardín tenga las salas mezcladas con edades. El tema es que cuando la docente tiene que planificar, se planifica en base a la mayor cantidad de niños de la mayor edad, ¿se entiende? Sí. Si, por ejemplo, yo tengo una salita de 3 y 4 años, si tengo mayor cantidad de niños de 3 años, tengo que planificar para esa cantidad. Y los contenidos los vamos complejizando y elevando para que el aprendizaje de los chicos sea cada vez mejor. Claro. Gracias.